hola muy buenas qué tal cómo estáis bueno ya estamos a domingo 5 de septiembre del año 2021 última etapa de la vuelta a españa etapa contrarreloj entre padrón y santiago de compostela 33,8 kilómetros ahora mismo son las 9 y cuarto de la mañana me levanté porque pensé que iba a haber aquí ambiente pero de momento aún no hay nadie como veis normal la crono empieza a las cuatro y media de la tarde pero si se espera que hoy por la mañana pues los ciclistas salgan a reconocer el recorrido no yo no lo voy a ver aquí ahora estoy aquí dentro porque aún no hay guardias de seguridad que te prohíban estar aquí dentro pero dentro de un poco van a cerrar todo esto y no se va a poder andar por aquí yo no voy a ver la crono en padrón sino que quedé con unos amigos pues en las curvas de quintans ayer como veis aquí en las imágenes dejé la furgoneta allí en una curva para reservar sitio nos lo vamos a tomar tipo romería vamos a montar ahí unas mesas con la comida y para beber y para pasarlo bien durante todo el día pero antes hoy por la mañana vamos a ver cómo está aquí montado este tinglao está la rampa de salida ya montada qué diferencia la que montara en el año 93 veis aquí en estas imágenes no tenía nada que ver es en el mismo sitio al lado de la plaza de abastos pero nada que ver bueno aquí como veis ya está todo vallado esta es la salida saltarina por los adoquines mira 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 y el mayor del cortizo y esta esta cabra que hay aquí esta cabra es el equipo esta cabra es del equipo es una talla pequeña esta cabra es del equipo vamos a ver cómo quedó finalmente la carretera que estaban obras vamos hasta allá bueno pues al final se ve que acabaron las obras de momento quedó así encintaron los adoquines al final después de tres meses pues les dio tiempo acabar para los extremos No, 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 no te rompen este, vamos a abrir. ¡Hala! ¡Vaya al carallo! Bueno, son las diez y media y por el tema del COVID ni pase especial ni nada, no te dejan pasar a ningún sitio. Pero bueno, los ves aquí tipo zoo, la jaula de los leones. Bueno, ahí está el loto. La gente de la G2R va a hacer reconocer la corona. ¡Vamos! ¡Vaya ahí, vamos! Bueno, aquí estamos separados por esta valla. Bueno, pues los otros equipos están montados por allí. Pero por ahí no se puede pasar más. No, por ahí ya no se pasa. Vamos a ir por el otro lado. Bueno, pues estos son los equipos que tenemos más cerca para visionar. Al Kubeka, al Dikeunig y al Lotto. Los otros están detrás de la piscina y no se puede ver a nadie. Bueno, algo es algo. Bueno, pues sabes que te digo que yo aquí ya no pinto nada. Me voy a casa, me voy a cambiar y me marcho para arriba, para Quintans. Vamos a estar mucho mejor. Bueno, pues ya llegó el momento. Vamos para arriba, para Quintans. Me dijeron que ya está empezando a estar petado de gente. Así que vámonos para el sitio donde dejé ayer la furgoneta. ¿Qué familia? ¿Qué Pepe? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo andas? Mira, aquí tengo a Pepe Doninho Castaño, mi vecino. Joder, que poder mostrar. A la última. Joder, que hoy haces el corte y ya la cinta. Sí, la vida, la cortaremos la cinta con una motocicleta. ¿Tú viste de los pioneros que iban a la vuelta a España en coche, en moto y tal? ¿Y en cadena estabas aquella? Estaba en la sed. Nueve años, dice. Nueve vueltas a España. Yo voy para allá para Quintans. Estás esperando allí Camilo y todos estos para una fiestecilla. Nos vamos encontrando a todas las glorias del pueblo. La máquina, aquí. La máquina. ¡Ey! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¿Qué pasa, monstruo? ¿Cómo estás, Alfonso? Mira qué cámara tengo. Sí, es una maravilla eso. Las nuevas tecnologías son las hostias. ¡Hasta luego! Ya te vi la furgoneta. ¡Hasta luego! ¡Chao! Ya te vi la furgoneta aparcada en Quintans. ¿Ya pasaste inspección a luego? Claro, ya vimos el recorrido. Hicimos el reconocimiento ya de la etapa. ¿Cómo el mecánico? ¿Con Dani Cabrejo? Sí, fui tú por ahí, pasanteado. Sí, sí. Bueno, vos para arriba. Bueno, pues venga, que vaya a ver todo. Es el punto de ver el espectáculo. Vale. Me alegro de verte. Lo mismo digo. ¿Estás en forma? ¿Para hacer el recorrido o no? No. No, no. No, no te vio un poco. Bueno, tienes que ver un poco. La última forma fue en el año 92, creo. Vale, vale. En tu época. Y yo, la mía fue en el año 98. ¡Andamos ahí! ¡Venga, monstruo! ¡Venga, susto! ¡Hasta luego, monstruo! Bueno, no me digáis. Esto es una fiesta, ¿eh? Esto es una fiesta, ya saber. La que tiene montada a mis colegas allá arriba. Mira, ahí está la peña, mira. Bueno, voy a dejar las cosas ahí. Ah, cortaste allá arriba, sí, señor. Podría ir de dar un chisco para diante. Deixar de caer un pelín para diante. Sí, claro. Porque sí tenía un poco de espacio. Claro, hombre, fijado. Bueno, pues aquí es donde decidimos estar. En esta primera curva. Y vamos a comer allá arriba. Vamos a subir hasta allí. A ver si no me esnafro por aquí. Por aquí. Ah, con la matita estamos bien. Solo españoles. Bueno, bien, ¿no? Bien, bien. Bastante bien. En China todavía van de la calle que solo españoles. ¿Tiene mascote? Sí. En China. En China. Vamos a subir la subida de Quintán, a ver cómo está esto de ambiente. Vale. Muy buena. Muy colorado. Acabo ahí, Baxi. Ay. Intermedio. En padrón me estaban diciendo, hostia, está Quintán espetado. Está Quintán espetado. No es pa' tanto. ¡Eh! El Col de Quintán se la ha vuelto, chaval. Ahí está. Perico puerto pa' el año, eh. ¡Aprata, aprata, aprata! ¡Ale, Bardet! ¿Cuántos años tienes? 82. Tengo este año 16.100 kilómetros. ¿Cómo que 16.100 kilómetros? ¡De un mes! ¡No, no, no! ¡De este, brother! 82 años 16.000 kilómetros. Nos los hice yo desde que llevo andando en bici. ¡Vamos, Colombia! ¡Es pasión! ¡Vamos! ¡Vaya, Miguel, que le faltan tres horas! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Robert? Muy bien, amigo. ¡Nico! ¡Vamos, Sergio! ¿Cómo que hay Alex ahí? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vamos, más, vamos, campeón! ¡Chante! ¡Vamos, después! ¿Es donde estaba el molino? ¿O no? Un poco más arriba. Ah, me va. ¡Vaya sitio, eh! ¡Vaya sitio, sin contar con él! ¡Uff! ¡Uff! ¡Tiene una cervecita! ¡Apárate de atrás! ¡Apárate de atrás! ¡El de Salacrono! El primero a pasar uno del de CUNY ¡Vamos, Jakobsen! ¡Vamos, Jakobsen! ¡Vamos, Jakobsen! ¡Estíbar! 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 ¡Vamos, Jakobsen! Bueno, estamos gastando mucha energía aquí con los primeros corredores de la crono. No sé cómo vamos a llegar a las 8 de la tarde cuando venga Roglic. ¡Vamos, Jakobsen! ¡Vamos, Jakobsen! ¡Vamos, Jakobsen! ¿Quién queda? ¡Ah, queda, Enrique! ¿Queda López? ¡Ay no, López no! ¡Que tonto soy! ¡Vamos, Jakobsen! ¡Vamos, Jakobsen! ¡Vamos, Jakobsen! Y así se acaba esta vuelta a España del año 2021, Dios mío como iba Roblin, Dios mío, chao. Gracias por ver el video.